El partido independentista puertorriqueño, si fuese Juan del Bajo el gobernador, el tema de este gobierno permanente, que es la frase que utiliza Jonathan y que es correcta, porque no importa si es PNP o PPD, los empleados de confianza cambian, pero esas nóminas siguen iguales. ¿Qué habrían ustedes distintos? Yo creo que hay que poner cosas en perspectiva. En Puerto Rico, en el Departamento de Educación, eran 94 puestos por confianza. En el nivel de todos los Estados Unidos, todos los Estados Unidos son 185. La cantidad de grasa y de empleados por confianza que tenemos en nuestro gobierno... Si nos deja, quebramos otra vez, ¿sabes? Y por eso es que necesitamos un cambio sustancial. Y yo creo que una de las razones por la cual le molesta a tanta gente, aunque sea un problema viejo, y precisamente porque sea un problema viejo, es que el salario promedio mensual en Puerto Rico es 1.300 dólares al mes. Y no tan solo estamos hablando de una discrepancia increíble en el salario, sino en derechos laborales también. Esta gente, estoy seguro que puede faltar cuando le dé la gana en sus puestos de secretario y chofer confidencial. La gran mayoría del país no tiene el día acumulado. No tiene esa discreción. El salario promedio hay que tener cuidado de cómo calcularlo, porque, por ejemplo, hay una economía subterránea, la gente que hace oficios, plomero, electricista, gente que limpia casas, están cobrando 125, 150 por 5 horas de trabajo. Pero el que paga contribuciones es el que es el que tiene que mirar, porque esa es la visibilidad que tenemos. Y con eso es el que financiamos el gobierno. Exacto. O sea, que hay que estar en el problema. Hay muchísimos empleados que hacen falta, y lo vemos cuando abren las escuelas de nuevo en agosto, que hay muchísimas plazas de maestros y de asistentes que hacen falta. Y esos son los empleados que nosotros debemos priorizar en el Departamento de Educación. Pero los de confianza serían mínimos. Sí, los de confianza hemos visto, y hoy el país lo ve, que es totalmente excesivo. ¿Cómo confiar que el Partido Popular Democrático, que es el que hace la denuncia hoy en conferencia de prensa de su empresa, que lo ha hecho en el pasado, que esta vez lo va a hacer distinto, Manuel? Bueno, independientemente si en el pasado se hizo, si lo hizo X o ya administración roja o azul, está mal. Pero ¿cómo confiar? Mi pregunta es, ¿cómo confiar que lo van a hacer distinto porque lo habían hecho en el pasado? En ningún momento he escuchado a ningún presidente del partido decir, voy a eliminar la nómina de Congreso. Con el compromiso dado y con la credibilidad de que el Partido Popular sí quiere descentralizar correctamente el Departamento de Educación para garantizar que los fondos... Manuel está tarde, la descentralización la comenzó, la comenzó, no el gobierno de aquí, el secretario de Educación de los Estados Unidos. Mira, no es una descentralización con esa gente ganándose ese dinero allá arriba. 700 mil dólares al mes. No podemos hablar de descentralización en el Departamento de Educación con gente ganándose sueldos como si fuesen doctores e ingenieros a la misma vez. Si tuviese una superpreparación... Pero ya está ahí el gobierno federal, que metan manos, no son tan fiscalizadores. Que sustente de que una persona de confianza en el Departamento de Educación se puede ganar 10 mil dólares mensuales, pues dime la preparación del billy que tiene o cuál es el trabajo que está haciendo. O sea, pidamos rendición de cuenta igualmente. Yo creo que eso es otra cosa, que aquí está ausente. Tenemos estas personas ganando su sueldo, pero que haya rendición de cuenta por parte de la secretaria. De acuerdo contigo, Manuel, pero no me digas que el Partido Popular va a comenzar con la descentralización porque ya son personas. Y lo segundo es si no se han podido comprometer en eliminar los empleados de confianza. Luis, en el caso del proyecto Dignidad, ¿cómo lo trabajaría Javier Jiménez? Porque usted dice que él es contable y que él va a lo mismo que hizo en Santa Fe. Sí, pero hasta el otro día en la PNP también. Es verdad. ¿Cómo comparar el presupuesto operacional fiscal del municipio de San Sebastián, que es la experiencia administrativa que tiene Javier Jiménez, con el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y del Departamento de Educación, que es 10 veces más del presupuesto del municipio de San Sebastián? Voy con ella y sigo contigo. Definitivamente. Y conmigo no. Porque Carmen dijo que era, y por eso me ha dado risa, que hasta los otros días Javier Jiménez era PNP. Era parte del bipartidismo. Era parte del bipartidismo. Pero ¿cómo confiar que lo van a hacer distinto? Es la misma pregunta que le hice a Manuel Calderón. Una de las cosas que nosotros hemos dicho desde el principio es que lo que los partidos están tratando de hacer es ver cómo arreglar el departamento. El departamento y el gobierno. Nosotros lo que estamos proponiendo es rediseñarlo de scratch. Hay cosas... ¿Empezar de cero? Eliminar agencias, votar empleados públicos, relocalizarlos. Y te voy a explicar. Una de las cosas que queremos hacer... ¿Como el empleador único? ¿Perdón? Como lo del empleador único, que fue una propuesta del PNP que nunca como que caminó. Bueno, lo que pasa es que hay gente que está preparada y está mal localizada en la industria. La propuesta nunca fue mala. Esto se llama que no tienen un buen fit. Así que nosotros lo que queremos hacer es estas capas de ineficiencia que existen, queremos eliminarlas. Y nosotros queremos fortalecer y robustecer aquellas áreas que sí nos van a dar un resultado. Por ejemplo... Significaría, y le hago la pregunta y le insisto, cerrar agencias de gobierno y se santear empleados públicos que eso... Cerrar... Eliminar agencias sí, se santear empleados no. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es coger y, por ejemplo, el contralor. Nosotros tenemos que reforzar y robustecer la oficina del contralor. Porque cómo es posible que una auditoría tarde dos o tres años en salir. Ya para qué, ya lo que estaba en el hoy no se quemó. Así que nosotros necesitamos agilizar estos procesos para tratar de tener la información al momento y poder tomar acción sobre ello. Por eso es que estamos hablando de un rediseño de gobierno en vez de simplemente tratar de, de alguna manera, reposicionar las cosas. Y repito, hay mucha gente que está bien preparada... Contando con el gobierno federal que es el que pone los chavos, aparte del presupuesto de educación y que empezó un proceso de descentralización. La descentralización tiene que ir, Carmen, de todas esas capas extras que hay, que son un roto en el bolsillo por donde se va el dinero, tienen que eliminarse.